encuentran estables aislados. Tenemos los dos primeros casos en pacientes de 22 y 28 años con una sintomatología de una semana de evolución, ya con un cuadro eructivo, tratados por médicos particulares y como sedes estamos haciendo todo el proceso de investigación de lo que es los contactos, los pacientes se encuentran en asalimiento, estables, con un cuadro de febrícula. Son bolivianos estas personas, tienen nexo, uno de ellos tiene aparentemente un contacto con un departamento, estamos investigando todavía cuál ha sido el nexo específicamente, pero como le digo estamos reclamando todavía mayor información. Hasta la fecha se descartaron siete casos sospechosos, dos confirmados y existen tres nuevos sospechosos, de los cuales la muestra laboratorial ya fue enviada a Cenetropo. Nosotros también ante estos eventos de aglomeración seguramente vamos a tener más casos y estamos activados para la vigilancia. Las autoridades en salud recomiendan acudir a centros médicos si presenta alguno de los síntomas. Recomendamos a la población también la notificación oportuna de estos casos y si la persona ha tenido un comportamiento de riesgo, es decir, ha tenido contacto estrecho, algún tipo de nexo, entonces comunicar a un centro de salud para tomar las medidas necesarias y aislarse y cuidar al resto de la población y a su entorno familiar principalmente. Gracias.